¿Está menos? Ajá No, no era L4 ¿Era de 7.4? Che basuras No, no, no No, no, no Creo que los tres están juntos juntos ¿Dónde? Creo que los tres están juntos ¿Cuál es tres? Ya que ya llegó mi breaching A ser muy tonto A ver si me ocupan ya me pongo a jugar hombre ¿Vale? ¿Cake person sniper también? Ok No voy a poner a jugar Ahí va a me aventar una stand No sé, a ver ahora Bueno, bueno, bueno Lady prank No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ay, Dios Y a un lado atrás Ah no, no he escuchado No, 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 no No, 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 no Muy tocado ahí Muy tocado ahí Madre Oh, ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene Voy a sacar un veneno Ya ves que cuando no pueden No hay otra No, 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 no No, 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 no Ahí ya dentro, ahí dentro El Jard El gordo No, 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 no 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 ¿Qué haces con una chibra ahí? ¿Qué haces con una chibra ahí? ¿Qué haces con una chibra ahí? Acá, acá, acá ¿Eso es T-Vac? ¿T-Vac? Sí, sí Este carro del veneno nunca se le acaba Ok, pues Tiene Rewind con Stryker No, 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 no No Se sube, se sube Se sube Ok, Chris ¿Qué haces con una chibra ahí? ¿Qué haces con una chibra ahí? No 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 No, 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 no... ¡No manches! ¡No manches! Seguí que el Sene se rompó la atriba a todos los ojos. ¡Ah, no también! ¡Mamá bien! ¡No manches! ¡Prended, transporte es atractivo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ja, no's inactive! ¡Ja, no! ¡No manches! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Suscríbete al canal!